¿Qué son las infraestructuras verdes? Las infraestructuras verdes son una red de espacios naturales y seminaturales que han sido planificados, estratégicamente diseñados y preservados para ofrecer una serie de servicios a los seres humanos, además de mejorar la biodiversidad de nuestros territorios. Estos servicios pueden ir desde la purificación del agua, la mejora de la calidad del aire, ofrecer espacios para el recreo, para el ocio, además de ser una herramienta fundamental para la adaptación y la mitigación del cambio climático. De hecho, pueden constituir refugios climáticos fundamentales en nuestras ciudades. Además de los grandes espacios reservados, las grandes infraestructuras verdes como la red de espacios europeos Red Natura 2000, las ciudades también pueden contribuir a esta red generando espacios e infraestructuras verdes tramados con esta red de espacios naturales periféricos. ¿Qué es la movilidad activa? La movilidad activa es aquella que se basa en caminar, en modo activo de movilidad, como es caminar y ir en bicicleta. Sin embargo, en nuestras ciudades dominadas por los coches, la contaminación, el ruido, el espacio privilegiado para la movilidad carbonizada, deja poco espacio saludable para esta movilidad activa. Por eso, en este curso, lo que queremos hacer es aunar estos dos conceptos, infraestructuras verdes y movilidad activa, para buscar estos espacios especiales, sanos, inclusivos, saludables, sin emisiones, para desarrollar amablemente la movilidad activa, caminando y en bicicleta. Por eso, analizaremos algunos de los documentos fundamentales para entender las infraestructuras verdes, como pueden ser la estrategia europea para infraestructuras verdes, otras normativas y, sobre todo, ejemplos de ciudades que llevan años trabajando en la renaturalización de las ciudades. Este curso está dirigido a profesionales y estudiantes de la arquitectura, la ingeniería, el medio ambiente o la geografía, pero también está abierto a personas que, en general, están preocupadas por la renaturalización, los espacios vegetales dentro de la ciudad y la movilidad sostenible. Os invito a matricular y a participar en el curso, en el que aprenderemos sobre estos dos conceptos que son fundamentales para que nuestras ciudades sean espacios más sostenibles y habitables. ¡Gracias!